hoy haremos el recorrido del puente yacartier aquí en montreal amigos y amigas el propósito de este vídeo es hacer un recorrido a pie aquí en este puente hay este hay forma hay un andador el puente mide aproximadamente en atravesarlo un kilómetro más de un kilómetro entonces haremos todo lo posible para atravesarlo y vamos a ir filmando me hubiera gustado ir del otro lado y de aquel lado se ve la ciudad más la de montreal pero todos venimos por este lado esperamos que les guste esa es la la vista de de montreal el puente es la vista entonces lo vamos a hacer a pie caminando vamos a ver cuánto nos dura este vídeo caminando espero hacerle nomás un vídeo de si es más pero que dure 15 minutos el vídeo esperamos que dure solamente 15 minutos cada vídeo vamos a irnos caminando todo allá está el puente para allá está la ciudad de montreal vamos a irnos caminando todo el puente de montreal como que no traje mis mi 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 como se llama mi audífono quizás el ruido no va a estar muy bien con 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 verdad pues esperemos que todo salga bien pues ya está el puente de aquel lado está la actual todavía falta que llegamos hasta donde está el río Crean este puente Está muy largo Ahorita vamos todavía En la subida en lo que es tierra Están las calles ahí Las avenidas Grandes avenidas Pero todavía vamos a Porque este puente Debe ser muy elevado Pues por este puente Pasan grandes barcos, cargueros Y es la razón De que Este la La El puente tan elevado Saben que esto que está aquí Así Bueno Supuestamente lo han hecho Porque mucha gente que ha venido Venía antes aquí A quererse Los decepcionados Los que ya querían Entonces Se subían al puente Y del puente Se tiraban Entonces Un día Ya demasiado Entonces Tocaron por hacer Estas barreras así ¿Verdad? Para que la gente Pues No No hiciera Tal cosa Ya más adelante Ya más adelante allá Creo que está de otra forma Allá De aquel lado Donde está ya El río Entonces Porque muchos Se tiraban hacia el río No crean que venía aquí No crean que venía aquí Allá está Lo que es Mostrial De aquel lado Aquí vamos caminando por este puente Amigos y amigas Amigos y amigas Está con valla Para evitar que personas Con deseos de terminar su día Sobre la tierra Antes subían hacia lo que es Hacia la estructura Del puente Y De allá Ellos se lanzaban Entonces Ahora se puede Por un tiempo En lo que estuvieron haciendo Toda estas Toda esta estructura De protección De seguridad No se podía No se podía Caminar por este Tiempo Del lugar Pero ya que vieron Que ya estaba todo cerrado Entonces Vinieron A hacer Aquí como pueden Ustedes ver Debe de haber Cámaras de seguridad Por todos lados El puente Miren Aquella ya Es la Allá es El Que le llaman El El Sig flag O la ronde La ronde Se le puso Porque así Eran Los Nativos Así le llamaban Antes A la A la A esa isla Rueda Algo así De ronde Quiere decir Una rueda Entonces Aquí vamos Sobre El Puente Vamos Vamos A tratar De llegar Hasta No lo Creo Que no Lo voy A pasar Todo Sino Que solamente Voy a llegar Hacia 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 El lugar Ese Donde Se baja Para los Juegos Mecánicos A A la Atracción Porque también Ustedes Pueden Venir Así Como Vengo Yo Mucha Gente Se viene Caminando También Una vez Hace Mucho Tiempo Aquí Cuando se Hacían Ahorita Los han Eliminado Se Hacían Los Juegos De Tema De Pólvora Entonces Este Uno Podía Venir Aquí Subir Se Cerraba Incluso La Circulación Y Entonces De Acá Se Tiraba Y Se Veía Muy Bonito Aquí Pero Si Los Ruidos Hacían Mucho Ruido Porque Casi Lo Donde De Ahí De La La Quema De Pólvora La Tiraban De Allí De Ese Lugar De Allí Ahí La Instalaban Y Salía Habían Varios Países Era Internacional España Era Uno De Ellos Que Era Supuestamente Uno De Los Mejores Y México Compitió Una Vez Y Supuestamente Creo Que Le Gustaba Mucho La Forma En Que Organizaban Los La Quema De Pólvora Entonces Aquí Estamos Amigos Estamos Atravesando El Río Este Se Llama Río Saint Laurent En Francés Flos Saint Laurent Aquí Estamos En El Flos Saint Laurent Desde El Puente Jacques Cartier Ah Tengo El Sol Al Contrario Desde El Puente Jacques Cartier Entonces Tenemos Aquí El Fuego De Artificio Bueno Aquí Lo voy a Dejar Por el Momento Entonces Así es Amigos Estamos Aquí Caminando Nuevamente Por el Puente Jacques Bien Haciéndole Para Ustedes Un Videito Que Esperamos Sea Les Guste No Se Puede Apreciar Muy Bien Con La Razón De Que Tiene Las Vallas Las Vallas Son De Protección Contra La Gente Que Antes Quería Tirarse Aquí Y Quitarse La Vida Esperamos Les Guste Este Video El Andador Es De Este Lado Esperamos Que Ya Cuando Lleguemos A Te Asuna Vamos Otra Vez Esta Es La Estructura Del Puente Ahí Está La Montaña Rusa Los Fuegos Mecánicos Esa Montaña Rusa Que Está Ahí Allá La Montaña Rusa Desde Cuando Yo Vine En El Año 88 90 Que Venimos Para Acá Me Subía Esa Montaña Rusa Fue Mi Segunda Montaña Que Después De La Ciudad De México Fue Mi Segunda Montaña Rusa Que Me Subía Si No Esta El Estadio Olímpico De Que lado? Que lado esta el estadio olímpico. Han hecho como una especie de, no se si distancia, mirador, miren. Han hecho como un mirador aqui. Hay como un mirador aqui. Alla donde venimos caminando. Alla esta el estadio olímpico. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Ah, pero vamos a ver aqui. Desde aqui. Porque, la camara esta. Miren esta el estadio olímpico. Este es el icono de aqui de Montreal. Miren. Este es el puente que tiembla asi cuando pasan los, los camiones. No es mi mano. Soy yo todo y el puente que tiembla. Si. Entonces, asi esta. Ya estan los barcos. Unos barcos carguero. No, no. No, no. Perdón. Osea. El puente. Bueno, vamos a seguir. Caminando. Ahorita ya pasamos casi la mitad del puente Hemos pasado la mitad y ahorita vamos bajando otra vez Vamos bajando otra vez el puente Porque este puente, atravesando aquí la mitad es de Longuei La otra ciudad que se llama Longuei Y aquí venimos de Montreal, la otra es Longuei Miren, allá se ve el puente Si ven ustedes, allá se ve el resto del puente Miren, allá se ve el resto del puente Entonces trataré de llegar hasta allá Ah no, no, no voy a llegar hasta allá Tendré que llegar solamente hasta ahí donde están esos pilares Hasta ahí voy a llegar Miren, allá se ve el resto del puente